Mi hijo de 14 años, hace unos días, estuvo a punto de comprar un arma de fuego en redes sociales. La delincuencia ya no solo se encuentra en las calles, ahora está al alcance de cualquier persona la compra y venta de productos ilegales. Hoy, en Guardia Nocturna, te presentamos la forma en que opera el nuevo mercado negro, el de las redes sociales. Lo que activó la alerta de algunas autoridades hace algunos meses, es que se ha detectado que a través de las redes sociales se comercializan armas de fuego. Droga e incluso, venta de billetes falsos, todo se comercializa por WhatsApp y Marketplace de Facebook. La dinámica para ofertar estos objetos ilícitos es la siguiente, la publicación es disfrazada de juguetes que simulan armas. También se encuentran publicaciones que aparentemente son chocolates o dulces, pero en verdad, se trata de droga en venta. Es la descripción donde colocan características de lo que en realidad están vendiendo. Incluso, en ocasiones utilizan claves o códigos numéricos. Es importante señalar que durante la pandemia, los menores estuvieron más cercanos a las redes sociales. Estuvieron en riesgo de caer en esta situación de estar en contacto con algún delincuente que les ofreciera algún producto ilícito. Exactamente, lo que me preocupa es que mi hijo de 14 años, hace unos días, estuvo a punto de comprar un arma de fuego en redes sociales disfrazada de juguete. O sea, parece un juguete, pero en realidad es un arma de fuego. Ante esto, la Fiscalía de Jalisco señala que es a través de la policía cibernética como se investigan este tipo de situaciones. Pero no todos los casos se pueden rastrear, ya que las publicaciones de venta son borradas de un día a otro. Le damos la atención a mi hija y se los pongo. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. ¡Suscríbete al canal!